Hoy se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante de la Capital de la que participaron autoridades del SUTRAPA. Entre algunas de las temáticas que se abordaron fue el pedido por parte de un sector de quienes prestan el servicio de taxis para incrementar el valor de la tarifa en el horario nocturno. Yo creo que toda esta discusión va a pasar para marzo. El incremento en el servicio nocturno no lo puede solucionar el usuario con un aumento de las tarifas. Lo debe solucionar quien tiene a cargo la seguridad de la provincia que es el gobernador. Entonces, ¿por qué cargarle al usuario por el trabajo nocturno del taxista con el argumento de la inseguridad que no le corresponde? Entonces, hemos pedido analizar la situación y pasar toda esta discusión hasta marzo. Incluso muchos gremios, los taxistas que venían, decían, pero si aumentan la tarifa no vamos a trabajar nada porque ya la actividad está resentida. Imagínense si subimos un 20, un 30% de esa tarifa va a ser impagable y eso redunda contra la actividad del sector. ¿Qué otras alternativas se manejan para beneficio del sector? Y bueno, las alternativas son de siempre. Controlar la ilegalidad. ¿Qué otras alternativas se manejan para beneficio del sector? Enálaga la ilegalidad. ¿Qué otras alternativas se manejan para beneficio del sector? Gracias.